Te juro que voy, al cambio que llego, la calle está imposible pero ya me organicé Te juro que estoy, no llames a otro, yo puedo con todo, yo me encargo Quien te dijo que así no se puede vivir, me organicé, me organicé, me organicé Te juro que voy, al cambio que llego, la calle está imposible pero ya me organicé Te juro que estoy, no llames a otro, yo puedo con todo, yo me encargo Quien te dijo que así no se puede vivir